Tres personas pertenecientes al grupo denominado Misioneros del Arte se hicieron presentes en nuestra localidad para talar dos árboles secos ubicados en la Plaza Alvarado. La jornada de trabajo comenzó cerca de las 10, donde se pudo ver a los artistas junto a sus motosierras dándole forma a la madera de aquel espacio verde. El proyecto también fue acompañado por los distintos vecinos que se acercaban a ver el trabajo realizado. Hola, buenos días. Soy Adriana Pantanali de la Ciudad de La Plata, perteneciente al grupo Misioneros del Arte que ha sido convocado a esta hermosa ciudad para tallar dos árboles que están secos y aparte hemos traído también otra escultura que es el gaucho para que quede acá en esta localidad. Yo voy a tallar una espiga de trigo con todo lo relativo al campo que sería la pava, el mate, por ahí algo sobre la yerra y bueno, las ideas van a ir surgiendo a medida que charlé con la gente de acá del lugar. Muy contenta por habernos invitado, agradecemos al municipio y a Cultura. Bueno, mi nombre es Francisco Aguirre, soy nacido en Chaco pero estoy radicado a Florencio Varela hace ya un buen tiempo. Estoy colaborando allí con el grupo Misioneros del Arte y la verdad que contento de poder estar aquí en Maipú. Estuve escarbando un poquito de la historia aquí de Maipú así que lo que voy a hacer ahí es uno de los pueblos originarios que resistieron aquí el embate de la llamada civilización. Así que ese es mi homenaje para ellos, que hoy no están pero su espíritu vibra aquí en Maipú. Así que espero que pueda salir una buena obra ya que tenemos poco tiempo para realizarlo pero bueno, vamos a hacer lo posible de plasmar lo que hemos traído como para hacerlo. Bueno, buen día, yo soy Montfort Luis de La Plata mi obra va a ser toda la temática de ferrocarril. Lo nuestro es una talla directa sobre el árbol trabajamos primero con bocetos previos, lo dibujamos después utilizamos diferentes tipos de motosierra es un trabajo que lo hacemos en tres días pero lleva mucho tiempo si uno lo hace con gubia no es que la gubia o la motosierra sea una mejor que otra sino por el tema del tiempo utilizamos motosierras, amoladoras, gubias Bien, sí, todo lo que es el del baste, digamos el grueso lo sacamos con motosierras generalmente y después el trabajo fino con gubias, formones y después el proceso final, bueno, con amoladora con un lijado y después, bueno, un cetol o algún impregnante para preservar la madera, ¿no? Pero como decía Adriana, esto es trabajo de varios días lamentablemente, bueno, acá tenemos poco tiempo pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible generalmente nos proponen algo, ¿no? pero siempre queremos dejar algo que hable acerca de la zona quizás la industria o lo que hizo que surgiera aquí la localidad de Maipú, por ejemplo por eso generalmente, bueno, buscamos un poquito la historia de estos pueblos, estas ciudades cómo surgieron y a partir de ahí, bueno, elaboramos un boceto o algo y después lo vamos modificando de acuerdo a la estructura que tenemos para trabajarlo, ¿no? En este caso la madera, así que si es un tronco grande, bueno, allí, bueno podemos realizar muchas cosas pero a veces se viene con un boceto predeterminado pero cuando nos encontramos con la materia prima nos damos cuenta que de pronto no alcanza el boceto o sea la materia para poder plasmar la obra que queremos hacer entonces hay que adaptarlo a la materia prima Yo desde chica, es más, hice la carrera el profesorado nacional de escultura la licenciatura en artes visuales así que ya es mi profesión de toda la vida Sí, yo en realidad soy autodidacta me inicié en un taller de artes libres allí en mi pueblo, en Barranqueras y de allí surgieron algunos escultores, pintores y bueno, yo al principio, bueno, me dediqué un poco a la pintura después, bueno, cuando fui a molestar a un taller allí en Resistencia, un buen escultor, Domingo Arena y allí, bueno, me agarró la inquietud, diríamos y cuando conocí la madera, bueno, ahí ya no quise salir de la madera siempre mi trabajo en escultura fue en madera Claro, para mí es una satisfacción porque al principio cuando recién me inicié en esto de tallar así a la vista del público me costaba un poco ya que es como una mesa de examen, ¿no? el jurado es el público y a veces tenemos el temor de cometer algún error ya que de pronto pero con el tiempo uno se adapta al público en general y yo generalmente, bueno, la satisfacción es que después termina agradeciéndolo a nosotros porque nunca vieron lo que es el proceso de trabajo en madera una cosa es ver la obra terminada y otra es ver el inicio por ejemplo, ahora mucha gente se está lamentando porque estamos de pronto viendo de que le estamos destrozando el árbol que por tanto tiempo lo vieron allí, ¿no? pero espero que después nos agradezcan el hecho de dejarle algo que es una obra artística bueno, yo la primera vez que vengo aquí a Maipú quizás he pasado por la ruta yendo a Mar del Plata pero nunca entré aquí a la ciudad generalmente cuando uno que viene de la gran ciudad del gran Buenos Aires uno se da cuenta que la gente es distinta aunque estamos tan a pocos kilómetros, digamos, de la capital pero sin embargo ver todo lo limpio ningún papelito por acá, por allá que hace la diferencia y la parte de la gente la gente realmente muy amable en las provincias especialmente aquí, bueno la gente que me cruzaba, me saludaba y eso para mí, no sé algo nuevo, ¿no? yo ya hace casi 30 años que estoy ahí en Florencio Varela y casi siempre voy a mi provincia ahí en el Chaco y la gente de allá también es muy amable y el hecho de saludarse cuando nos cruzamos así por más que no nos conocen y qué sé yo bueno, para mí me resulta algo diferente a donde estoy viviendo ahora mooi y y y y y Gracias por ver el video.